Bienvenidos una vez más a Resident Gameplays y bueno, hoy antes de empezar con las noticias que tenemos fresquitas, como hemos dicho, te tengo que decir que hace un calor horroroso aquí en España y estamos pues con el calor hasta aquí y entre el calor y eso me costaba ganar billos, entonces resulta que he pillado este gadget, a ver si no lo destrozo, he pillado un gadget que igual funciona, es este ventilador, pero lo malo es que a la hora de grabar los vídeos pues hace mucho ruido que he tenido que cortar el aire y entonces ahora me veréis sudar, es lo más probable que me veáis sudar así que no os preocupéis, es porque hace mucho calor, mucho calor, mucho calor, os lo digo en serio, horrible, el suelo es lava mis cojones, todo es lava, bueno, vamos a empezar con las noticias, ¿vale? No me he dicho esta guilipoller, según fuentes de Kotaku, ¿vale? en Kotaku ha salido, Resident Evil, tengo aquí cuesta la noticia, podría tener un nuevo juego en desarrollo, podrían estar haciendo un nuevo Resident Evil, no sé por qué, porque tiene reciente el Resident 17, pero la noticia es esta, podrían estar haciendo un nuevo Resident Evil, porque Kokoshi Nakanishi Irashiro Antu, ambos directores de Resident Evil 7 y Resident Evil 2 prometen un nuevo anuncio y digo yo, ¿por qué? no merece la pena ahora un Resident Evil nuevo, tenemos pendientes los anuncios de, tanto del Nota Hero, del DLC, de Resident Evil 7, como del remake de Resident Evil 2, la verdad que no, la verdad que no. Os voy a leer la noticia, por eso voy a mirar aquí a la ordena, ¿vale? La noticia está sacada de Alphabeta Juega, sacad vuestras conclusiones, bueno, ya estarían pensando en un nuevo juego, estas dos personas que os he dicho, porque en el estudio parece que están desarrollando otro nuevo título, y así lo han insinuado los directores de Resident Evil 7 y Resident Evil 2, como he dicho, una entrevista para Steve Ball, en donde por supuesto les preguntaron acerca del futuro, ¿no? de la marca, ¿no? y tanto uno como otro, tienen algo que decir, pero por ahora solo se han centrado en decir insinuaciones. Por un lado, el director de Resident Evil 7 explicó que muchos artistas en Capcom, incluido él, que están enamorados de la franquicia. Yo también estoy hablando. Nunca. Entonces, claro, ahí dices, oye, ¿dónde está el anuncio de ahí porque no se ve nada? Vale. Lo interesante fue lo que dijo el otro. Dice, no puedo anunciar nada al respecto, pero ahora hemos estado desarrollando cierto producto. Por favor, manteneos atentos, concluía Ampo. Están haciendo un nuevo Resident Evil, están haciendo un spin-off, están haciendo Resident Evil de el directo. Ahora no hace falta un Resident Evil nuevo. ¿Por qué? Pues es muy obvio. Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, tienes un nuevo Resident Evil y tienes una remasterización en camino. Por lo tanto, no creo que sea necesario, y lo digo sinceramente, ahora sacar otro Resident Evil. Level Edition 2 estuvo muy bien, me gustó más que el 1, ¿qué quieres que te diga? Pero un juego, madre. La verdad que esperaba mucho más. Pero que de repente se saquen esto, no lo sé. ¿Han ayudado al desarrollo de Resident Evil 2? No lo sé. Podría ser cualquier cosa. Bueno, voy a decir otra cosa, ya que estoy en este vídeo, ¿vale? La noticia, como siempre, en la descripción. Os voy a dejar varios links, de hecho, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Resident Evil 2 Remake, como saben que había rumores de que se iba a filtrar en L3, pero no fue así. Ni fue presentado ni nada. Sony se lo guardó y presentó sus exclusivos y, bueno, algunos DLCs de los juegos que ya había sacado. Y yo digo, ¿es bueno esto que ha hecho Capcom? ¿Es bueno haber guardado el remake del Resident Evil 2? Yo digo que sí, pero no a la vez. Me explico. Creo que Capcom pensó que sacarlo en L3 era demasiado predecible. Aunque el año pasado sacaron en Resident Evil 7 y a lo mejor han dicho que esto era demasiado predecible. Hay que sacarlo o en una conferencia de Sony, o en una conferencia nuestra, o incluso en la Gamescom. Yo creo que estas tres fechas van a estar muy presentes en lo que viene siendo Resident Evil 2 Remake. Estar atentos, por supuesto. Yo opino eso. En el E3 era demasiado predecible presentarlo. Quieren dar la gran sorpresa con este juego. Y claro, obviamente tendrán que presentarlo en una localización mucho mejor. Y pueden ser esas que os he dicho. Como repito, no me gusta porque yo quería verlo ya. Pero me gusta porque Capcom igual sabe manejarse en lo que respecta al anuncio de este juego. Así que mi opinión es esa. Podrían presentarlo en esos sitios que os he dicho. Y ojalá que sea así y veremos todos para que se os ocurra. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un poco largo. Tampoco los quiero hacer muy largos. Pero bueno, ya sabéis cómo va esta cosa, ¿no? Así que bueno, como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.